Bueno, y en esta temporada de fin de año uno también empieza a pensar cómo me voy a cambiar el look, cómo me voy a renovar, uno empieza con unas intenciones de renovación personales, interiores y exteriores. Beatriz, es que mira, te voy a decir, hacemos como un breve análisis y las fiestas son para celebrarlas y para celebrarlas en grande. Y las mujeres con su belleza y su vanidad y todo ese estilo que tienen tan delicioso, siempre quieren llegar a las fiestas a impactar su apariencia, les importa demasiado, y estoy totalmente de acuerdo, es que hay que ir sintiéndonos muy enamorados de nosotros mismos. Yo sí les sugiero a todas que empiecen a hacerse los cambios desde ya, porque los que vamos a la peluquería y pedimos como que nos atiendan en medio ahorita, no hay tiempo porque dos días antes hay una fila de mil mujeres haciéndose cositas. Agenda full y por eso está hoy con nosotros Carlos Martínez. Carlos, experto en todos estos temas que acabamos de mencionar en ese estilo personal, bienvenido. Mil y mil gracias, muy orgulloso y feliz de estar aquí con un par de personas que admiro y respeto demasiado. Ay, tan bonito, muchas gracias. Pues nosotros más, Carlos, encantados de contar aquí contigo y sobre todo de que nos empieces a decir a las mujeres y a los hombres cuáles son las tendencias hoy, qué es lo trendy hoy en materia de corte y color, que tanto nos interesa de imagen en general. Bueno, en realidad eso es muy grandecito, como muy amplio, pero en cuanto a las chicas, hay algo que está definitivamente rompiendo el esquema y es aprender a ser quien se es, a aceptarse. De hecho hay tendencia de crespos, de volver a amar nuestras ondas, nuestros crespos, nuestro afro, nuestra parte étnica. Eso está súper fuerte, viene con mucha fuerza y los ochentas también vienen con toda. Hay un corte muy especial que es como retomado de las melenas setenteras que se llama shak y es interpretado como a todas las medianeses, a todos los largos. Está desde muy roquerito hasta una melena muy larga, o sea, se puede interpretar con una buena capula, un buen flequillo, con mucho volumen al contorno de la cara. Y eso es lo que vemos como unas ondas de agua que son tan setenteras, que no es esa onda curly normal, sino que cae como con volumen, pero alargada. Pero alargada. Y también viene esa que es afro, o sea, que es dejando que tu crespo vuelva a ser, o sea, que no siempre estemos pelia planchados o pelicontrolados como tal, sino dejar ser. Yo creo que el mensaje más grande es volver a ser, dejar ser. Esa es una lección muy bonita y quién iba a creer que algo que tiene que ver tanto con el año 2020, el año de la pandemia, se pueda expresar también a nivel de nuestro pelo, ese dejar ser. Ese dejar ser. Carlos, ¿y las mujeres y las personas que van a tu salón llegan dispuestos a encontrar ese dejar ser o es un proceso que se hace con el acompañamiento tuyo como experto? La verdad es que uno como profesional sí debe de dar el mensaje bien, comunicar el mensaje muy bien comunicado. Y es como parte profesional entender y saber que hay que ayudarle a la clienta a que se empodere y no dejarla en medio del camino diciéndole que lo único lindo es liso y brillante. No, eso está mandado a recoger. A mí me gusta que ustedes repitan las frases cuando vienen aquí al programa. Atención a la frase que nos va a compartir nuestro profesional Carlos Martínez. Adelante. Bien coloquial y bien paisa. Mandado a recoger. ¿Qué? El pelo liso, straight, brillante, así como momificado. Porque es además una invitación como a romper, a jugar un poco más con el color y con las formas. A descubrirse. Lo más importante también es descubrirse y creo que también con la ayuda de un asesor, de un profesional es de la mejor manera en que las personas en que todos nos descubrimos porque tenemos rasgos que no conocemos de nosotros, formas que no conocemos, expresiones y además hasta las bellezas se vuelven tendencia. Sí. Es muy importante en este momento. Carlos, en color, ¿qué pasa con el color? Ahí en color, en realidad, como las redes se han vuelto una cosa tan macro, entonces a uno le preguntan que está en tendencia. Entonces, bueno, en realidad está en tendencia a los cobres, los rojos, las rubias doradas, las ash que son muy frías, los marrones, pero en realidad es como interpretar el estilo de la persona. Obviamente mirar cierta morfología y el color de la piel para poder darle al toque. Hay algo para mí esencial y para mí es traer el color de los ojos al cabello. Ay, me encanta. Para mí eso es una clave por encima de cualquier cosa que hable de estructuras, de qué tienes que llevar y qué no, qué está escrito. Como fórmulas. Sí, porque esas fórmulas, eso sí está mandado a recoger. Para mí eso... Hay una cosa muy importante, es que yo pienso que cada uno tiene como ese derecho a esa libertad de expresar lo que le gusta, cómo se siente, pero también hay unas fórmulas, un poquito ahí escritas y es que vamos a hacerlo así. ¿Rubios para quién? ¿Rojos para quién? Para poderlo entender, porque los rubios van desde ese dorado brillante casi hasta el miel. Yo pienso que el miel entra dentro de los rubios. Sí, porque es que la gama es bien extensa. Pero bueno, acortemos un poco y hay una cosa particular y es que, por ejemplo, llega una chica de piel trigueña y me dice, ay, no, es que a mí me dijeron que yo no puedo ser rubia. Perdón. O sea, tú juegas con el miel y el dorado, tranquilamente puede ser rubia. Si tú miras a Beyoncé o si miras a Rihanna, cuando las ponen rubias doradas, ellas... ¿Brilla? Brilla. Brilla, la piel sube como si estuviera bronceada. Eso es un juego de colorimetría. Entonces, ahí es donde uno tiene que empezar a saber ajustar y saber jugar con la colorimetría y la piel de la persona, el color de los ojos. Para mí el color de los ojos es indispensable y lo que yo digo es traerlo al cabello, al accesorio que nunca se quita una mujer, es el accesorio más importante que la corona, el cabello. Me encanta eso. Lo que decía Jair, en cuanto a los rojos, los rojos juegan muy bien, por ejemplo, en una chica de piel blanca o de una piel trigueña, muy morena, no me parece que se vaya ajustando un color rojo porque pierde... Fuerza. Pierde fuerza, o sea, se mimetiza demasiado. Yo siento lo mismo, siento que pierde fuerza y que opaca a la persona. En cambio, siento que el color miel, esa gama de los miel, aviva y en los chocolates aviva inmediatamente la piel. Un rojo pega perfectamente, miran a Emma Stone, que Emma Stone ha jugado con negro, rojo, rubio, cobre. Entonces, en realidad hay una leyenda escrita, pero en realidad yo creo que tiene que ver mucho también con el empoderamiento y quién quieres ser y lo que quieres expresar. En los rojos, Beatriz, yo y Carlos te digo yo, personalmente a mí no me gusta el rojo navidad en el pelo de nadie. Ay, no. Yo entiendo... El mantenimiento es dificilísimo. No, ni siquiera es el mantenimiento. Entiendo que hay ese consumidor de moda que es exhibicionista, que le gusta. El creativo. Pero cuando lo veo digo como, no es mi color favorito. En cambio, el rojo que es como quemado, ese sí es mi favorito. Que da un toque de cobre, o sea, que se sube, que sube más la calidez. Ahora hay una particularidad y es que está muy de moda los creativos. Los creativos, los que están jugando con los fantasía, los que quieren hacerse en ver, o sea... Los rosas. Los rosas, los azules, los violetas. J Balvin. Todo este tipo, toda esta tendencia, que eso se volvió una tendencia grandísima, macro, también fabulosa. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque fácilmente... No todos somos J Balvin. Tú lo has dicho. Es verdad. No, tampoco quiero acortar el sueño de las personas como tal. Pero ahí es donde nosotros, como tal, entramos a decidir, mira, vamos por aquí, vamos por allá, lo hacemos de esta manera, lo interpretamos, lo podemos combinar. Este es complementario de este, podemos jugar de esta manera y no quedar como un papagayo. Para mí es que el cabezo tiene que combinar es con los zapatos. Carlos, qué rico tenerte aquí con nosotros hoy, pero sobre todo conocer de manos de un profesional sobre la relación que se debe establecer y que tú, sin duda alguna, estás dispuesto a cumplir los sueños de las personas que llegan a tu salón. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Mil y mil gracias a ustedes y al canal y a Vitrina Trendy, me encanta.